Bueno amigos, pues estamos de nuevo aquí en Occidental Image hablando de la franquicia de la Guerra de las Galaxias de Star Wars y hoy vamos a hablar del nuevo spin-off que acaba de sacar Disney, ¿no? Lucasfilms, que es Han Solo o Solo a Star Wars Story o Han Solo, una estrella de Star Wars. Aquí en España le pusieron Han Solo en vez de Solo, Solo según la gente, para evitar confusiones, ¿no? Pero bueno, tonterías, el título es prácticamente lo mismo Sí, estoy así porque estamos ya entrando en el calor y mirad, os juro por mi santa madre que me parió, que en gloria se quedó que intento estar así siempre con las pintas que tocan, pero es que ya me aso, me aso, no tengo el aire acondicionado puesto tengo que tener la ventana cerrada, ¿no? La pude abrir, ya sabéis que incluso con la ventana cerrada a veces oye alguna moto traviesa que pasa por ahí, o sea, no, no. Os lo juro que lo intento, yo intento mantenerme fiel al traje pero es que además parece que... esta camisa, la rosa, o sea, parece que me está apuntando la policía en plan de no haga movimientos bruscos, porque es que no me puedo ni girar, en fin todo por ustedes. Bueno, al medio de la cuestión, que me enrollo mucho Star Wars. Bueno, esta película la he ido a ver con ganas, como fan de Star Wars que soy después de haber visto el episodio 8 que no supleó unas expectativas para nada exigentes pero bueno, que fue una película que acepté como al menos algo diferente, muy a contracorriente de lo que piensa por lo que veo la mayoría de la gente, pero bueno, yo me mantengo fiel a lo que yo pienso, ya sabéis que no estoy aquí para contentar a nadie. Y bueno, llegaba Han Solo, una película que ni la propia casa le tenía fe. ¿Por qué lo digo? Bueno, lo que más salta a la vista es la fecha de estreno, 24-25 de mayo. Mayo, o sea, ¿por qué van y sacan una película en temporada baja, bajísima? Así en primavera, y además colindando pegadísima a Avengers, Deadpool 2, es decir, complicándole la salida, ¿no? En vez de haberla estrenado, como han hecho con todas las películas que han ido sacando prácticamente a nivel anual, en navidades, ¿no? En diciembre, o por lo menos, no sé, entre octubre y diciembre, ¿no? La han sacado en mayo. Incluso Rogue One, el primer spin-off, lo sacaron en esas fechas navideñas, y Han Solo no. O sea, ¿y esto por qué? Bueno, yo creo que después del batacazo que se pegaron con la crítica con el episodio 8, se han cagao y no han querido hacer como que la apuesta fuerte para navidades, ¿no? Disney en sí, sacando Star Wars. Y mirad lo que ha pasado, ¿no? Luego, aparte, mencionar que la película ha sufrido reescrituras de guion constantes, la han cambiado mil veces, han cambiado al director dos veces, han terminado poniendo a Ron Howard, que es un director de mucha talla, eso hay que decirlo, ya sabéis, míticas películas, Cocoon, Llamaradas, todas estas, ¿no? Al mando de esta Han Solo. Y otra cosa muy curiosa es que el guión de la película lo han escrito Lawrence Kasdan y su hijo John Kasdan. Y todos recordaréis que Lawrence Kasdan fue el guionista de El Imperio Contraataca, ¿no? El episodio 5, la segunda película que se hizo cronológicamente hablando, que bueno, está teniendo por qué lo que casi todo el mundo como la mejor cinta de Star Wars de toda la historia. Entonces, como que ves cosas raras, cosas directamente malas, y de entremedio nos cuelan este actor que va a hacer del joven Han Solo, porque evidentemente no está Harrison Ford para estas meolladas, porque esto se supone que ocurre nuevamente, como en Rogue One, entre el episodio 3 y el 4, aunque Rogue One se situaba muy pegadito al 4, literal terminaba donde empezaría el episodio 4, esta se situaría mucho más atrás, ¿no? Con un Han Solo joven, adolescente casi, y... y bueno, no sé, es raro, es raro, porque además, vale, tampoco entiendo muchas quejas de la gente respecto a que la película dice, hostia, otra vez ambientándola en el marco entre las precuelas y las secuelas, ¿no? Entre las originales y las que vinieron luego, las modernas, digamos, ¿no? Las de George Lucas. Qué cobarde, ¿no? ¿Por qué no tiran más para atrás de las precuelas? ¿O más para adelante? ¿Por qué se mantienen en ese marco de zona de confort? Bueno, yo en el caso de Rogue One lo podría haber dicho, es cierto, se estaban situando cómodamente, podrían haber hecho otra cosa, ¿eh? Vale, hubiera sido un argumento un poco en contra de la película, aunque es fantástica su sentido de ser, y nos contaron algo que los fans siempre habíamos querido ver, así que no le veo un poco el quinto de la cuestión. Pero con esta Han Solo es más estúpido quejarse todavía, ya que si está claro que iban a hacer un spin-off de Han Solo, no iban a hacerlo de después del episodio 6 y antes del 7, hubiera sido... absurdo. ¿Qué había que contar ahí? El episodio 7 conecta perfectamente con el 6, y no hay ningún problema, introduce los personajes nuevos, así que esta película indefectiblemente tenía que situarse antes del episodio 4. Tampoco podía situarse entre el 4 y el 5, o el 5 y el 6. Es que no... ahí entre medio se pueden contar cosas, pero no creo que diera para una película para el personaje de Han Solo. Así que no veo el sentido de esa queja. Lo que sí que podemos decir en contra de la película, y es una verdad como un templo, es que podéis ver que en su mecánica la película se amolda a, bueno, a unas bases preestablecidas que de antemano saben los de la casa, los de la productora, los de Disney, que va a funcionar, ¿no? Es decir, una mecánica muy clara, el héroe, el villano, el que le va a ayudar, que no sabemos si va por libro o va a ser bueno, enlazamos con cosas del pasado, no como que para dar nostalgia, damos una sorpresita final, pero es una película que se ve con muy poca alma, con muy poca alma. Y en cierto modo a Rogue One le pasaba lo mismo, era insípida, pero mantenía el interés. Lo que pasaba es que al final te daba esa explosión de batalla final y ese clímax con fanservice que te cagas y te llenaba la boca de miel. Entonces terminabas, salías de ahí, vamos, de pie aplaudiendo con los pezones bien duros, pero en Han Solo no. En Han Solo diría que de hecho el final es muy descafeinado y de hecho la película, cuanto mejor está, es más allá por la mitad final, pero no en el final en sí. Y meten una guinda al final como que para reactivar la vena del fan, pero se nota también con mucha cuña, muy forzado. En Rogue One sí lo era, pero wow, te lo tiraban en la cara y a lo grande, sin miedo, sin pudor. Aquí como que, ah, no, mira, ¿sabes? Así como el chaval tonto tímido que le da la carta a la chica que le gusta, pues sí, eso parece, ¿no? Es como de, va, tened carácter, echadlo, vamos, pero... Se han acojonado, se han acojonado entre lo que pasó con el episodio 7 y el 8 y se nota, se nota tanta reescritura de guión y que Ron Howard regrabó casi toda la puta película. Eso sería lo que más repercute negativamente en ella. Y puedo decir que Han Solo me parece inferior a Rogue One como spin-off y no sé, a mí personalmente me gustó más el episodio 7, por ejemplo. El episodio 8 no, a mí me sigue pareciendo peor. Pero sí que podemos decir que de momento los spin-offs que están haciendo, estas películas independientes, contando cosas fuera de la nueva línea de películas, están funcionando mejor que los propios títulos tochos grandes, ¿no? Los episodios. Lo cual me hace preguntarme ¿qué espera Disney para reaccionar? Porque ya literalmente solo les queda la última base al episodio 9 y me va a gustar ver cómo van a arreglar el entuerto que han creado con el episodio 8 porque sabemos que lo de Abrams se tiró por la borda y ahora lo pretenden recuperar. Oh, un jaleo tremendo, no sé qué van a hacer. Pero bueno, vayamos con lo bueno de la película. Bueno, el actor, el actor Alden en Renshange o como se llame, que han elegido para Han Solo. ¿Le pega al personaje? Sí, no, es buen actor, sí, no. Bueno, tiene un look muy parecido, bueno, bastante parecido, tampoco la verdad. Al de Harrison Ford en sus días, evidentemente, el peinado, esa sonrisa picarona, aunque nunca conseguirá ser la de nuestro verdadero Han, Harrison Ford, pero bueno, sí, le pega el personaje, se nota que lo ha trabajado con ganas para hacerse con él y la verdad funciona, funciona bastante. Lo que pasa es que no consigue salir muy airoso. De hecho, de todos los personajes de la película, de todos los actores de reparto, es probablemente el que menos destaque. Y es una película dedicada a su personaje, dedicada a él, y eso a mí me parece un fallo tremendo. Pero bueno, al menos ha salido, yo creo que mejor que con un raspado, que con un aprobado raspado, ¿no? O sea, bueno, eso se lo podemos decir. Y ya veremos a lo mejor si lo volvemos a ver. Porque han preparado la película como para que pueda dar pie a que el personaje o los personajes de esta película puedan volver a salir. Bueno, me refiero a que, por ejemplo, el Lando Joven, ¿no? En el caso que hablemos de personajes de las películas originales. Y otra cosa muy curiosa, es eso, bueno, no, de hecho no es otra cosa, es la misma cosa. Es que, por ejemplo, los personajes que han incorporado, por ejemplo, el de Kira, que interpreta a Emilia Clarke, ya sabéis, pues yo creo que el que mejor ha funcionado en la película junto con el de Donald Glover. ¿Por qué lo digo? Porque, pues veréis, Emilia Clarke lo tiene un poco chungo, ¿no? Lo tenía un poco chungo en esta película porque viene de todavía estar un poco, bueno, muy conectada con el personaje que ha interpretado en la serie de televisión que la lanzó a la fama, ¿no? El Juego de Tronos, ¿no? Interpretando a Daenyrs Targaryen, madre de dragones. Y era el Trolleyer. Y... ¿Y Khaleesi? No, ya paro. Y... Y bueno, sí es verdad que estuvo en Terminator Genisys, pero claro, no es lo mismo en una franquicia que acaban de renacer, como ha sido Star Wars, que una franquicia venida menos como era Terminator. Y la verdad es que ha salido muy bien para la película, demostrando una gran calidad interpretativa, haciéndose muy bien con el personaje. Y... Muy parecido a lo que hacía con el personaje de Daenyrs en Juego de Tronos, jugar mucho con su apariencia inocente para luego demostrar ser un personaje guerrero, ¿no? Con una actitud de armas tomar, es decir, engaña con su apariencia. Bueno, aparentemente frágil, delicada, ¿no? Muy interesante. Aunque sin echar fuego esta vez, ni aguantar el poder de las llamas. Luego Donald Glover, como ese joven Lando, joder, hasta en algunas cosas diría que tiene hasta más carisma que el Lando Galrissian original. Joder, ese aire socarrón, chulesco, ¿no? De magnate, hasta con ese punto prepotente con su halcón milenario. Me ha gustado, me ha gustado francamente muchísimo. Su personaje L3, ¿no? Como el botón del mando de la Play, también muy, muy bueno, muy original. Y me gusta que le den rol protagónico a androides, ¿no? Es parecido a lo que hicieron en Rogue One. Y luego, bueno, uno que no nos podía fallar, que eso ya lo supe desde que lo vi aparecer en el primer o segundo plano en la película, Woody Harrelson, haciendo un poco un personaje de él mismo, ¿no? Haciendo aquí de, bueno, el típico, el gañán, el truán, el mercenario, bueno, con esa voz de borrachuzo que se trae. Siempre es bueno tenerlo en una película y en esta película lo vuelve a reafirmar una vez más y lo hará las veces que haga falta. Tremendo, tremendo. Bueno, en general eso podría decir del reparto, pero repito eso, llamativo, llamativo, que el personaje que menos llame la atención a nivel de la interpretación del actor sea el propio protagonista, Han Solo. Curioso, curioso. Bueno, más cosas de la película. No voy a contar nada de la trama, porque contar poquito ya sería spoilear, simplemente decir que, bueno, Han Solo cuando era joven y vivía en Corellia y sus aventuras. Nada nuevo bajo el sol, nada que un buen fan no supiera, pero bueno, siempre está bien verlo hecho en realidad, ¿no? Es como que el paso final, ¿no? La coronación de la... encima de la montaña para cualquier fan. Ver estas historias hechas a película con actores de carne y hueso. La trama avanza bien, en algún punto parece que no acaba de saber dónde ir. Eso se nota mucho de cara al final, tanta reescritura le sentó mal, o sea, es como cebar de medicamentos a un enfermo, sí, hacen bien, pero hasta que te pasas de la raya. Bueno, pues aquí lo mismo. Y se nota que al final como que no saben terminar, no tiene un punto climático final duro, potente. Joder, en el episodio 7 lo tenía, en Rogue One lo tenía, hasta en el episodio 8. ¿Por qué aquí no lo han sabido hacer? No lo sé. Y me lo diréis, no, pero el episodio 8 con la escena del niño ese con la escoba... No, eso, lo digo antes, ¿no? Con la batalla final. Bueno, pero como dejas un poco la puerta abierta, pues se lo vamos a pasar. Pero en definitiva diría que le faltaba, no sé... La película iba a ser bastante senota, bastante diferente de lo que ha terminado siendo. Ergo ha afectado en la calidad del producto, pero no ha hecho que sea un desastre. Se deja ver, es entretenida, tenemos constantemente diálogos, acción, para que no vaya decayendo la atención del espectador. Unos excelentes efectos especiales a la altura de las películas, por supuesto. Y una de las cosas que me ha gustado otra vez muy bien como han tratado, de hecho, de las nuevas películas que han hecho de Star Wars, desde el episodio 7 hasta esta, creo que es la que mejor ha tratado la banda sonora. Rogue One lo consiguió muy bien, pero esta me ha gustado especialmente. Lo digo por un momento en el que los cazas TIE están atacando al alcohol milenario y vuelven a poner el tema original que salía en el episodio 4, en una no esperanza, de Here They Come. No, ya sabéis, la canción de... Bueno, pues hacen un remix y, ostia, pues estas cositas, ¿no? No solo esas escenas, son varias... Voy a trabajar la banda sonora original de John Williams, claro que sí. Finalmente decir que Tiene un pinito al final muy interesante En el que, cosa rara, rarísima Han recuperado algo Para esta película de la trilogía de Precuelas de George Lucas, lo intocable Las películas malditas que Oh, que malas que son, que maldito George Lucas Maricones fantásticos Lo han recuperado, bueno, está bien Aunque no os preocupéis que tampoco va a ser algo que Te quede así con el poco torcido Pero bueno, es un pinito curioso Un poco me llevo a un calzador También se tiene que decir, pero me ha molado Seguro que a muchos os molará Y veremos qué pasa, porque Ya sabéis que se está barajando la idea de que va a haber Una película spin-off De Obi-Wan, van a ver Están contando, presuntamente, con Ewan McGregor para ser Obi-Wan Va a ser, otra vez, supongo Vaya, entre el episodio 3 y 4 O final de las guerras Clone, no sé muy bien lo que van a hacer Yo jugando por la edad del actor, digo yo que será eso No será de antes del episodio 1 O yo que sé Igual mezclan varias fases temporales Y a lo mejor en ese spin-off Pues vuelven a recuperar cositas de esta Es bastante probable Yo creo que lo han hecho con esa intención No tanto como con la intención de crear una franquicia Con los spin-offs de Han Solo Pero bueno, ya veremos En definitiva, una película que Evidentemente puedes decir que es entretenida Es apasionante No tiene esos problemas de ritmo Tan asquerosos que tenía el episodio 8 Una película que le cuesta sentirse en muchos momentos cerca de la vibra De muchas cosas de Star Wars Nada de presencia de espadas láser ni nada Por ejemplo, ni de los Jedi Es pura opereta espacial de aventura Pero sí que es cierto que recupera una cosa muy importante Y que a mí me gusta mucho ver en la película Que es el tema del western Porque ya sabes que George Lucas cuando concibió Star Wars Mezcló muchísimas cosas Aparte del aire cyberpunk futurista Y la idea fantasiosa de la fuerza Y el tema de los samuráis Y los guerreros con espada De los Jedi Era el western Con las películas de vaqueros Y aquí se nota muchísimo eso Hay planos que literalmente son de puro western Por ejemplo, Handes Quitando el gancho de seguridad De su blaster Desde un plano americano Aquí desde la cintura Enfocando a los rivales No sé, estas cosas Una película en la que esencialmente Pum pum disparos Y la persecución inicial con el El speeder aquel O las estrellas de naves O sea, el más puro estilo Fort West Futurista Que podía tener en principio Como idea George Lucas Para cuando concibió las películas Eso ha estado muy bien recuperarlo Y sobre todo los pinitos Las frases Ver cómo se conocieron Han y Chewie En fin Muchas cosas buenas de la película No es una gran, gran película Igual como para mí For Rogue One Como spin-off Pero bueno Está bastante bien Se deja ver Se debe decir que Bueno, es una pena Que no hayan arriesgado Un poquito más Pero bueno Han tenido que jugar También con Con Parámetros limitados Contando la historia Que querían contar Así que Bueno Lo han hecho bien ¿No? Está correcta Por lo tanto Bueno Como contraparte mala Deciros No os esperéis la gran cosa Porque no Vais a salir desilusionados No os va a acabar de convencer Seguramente Pero también Estáos tranquilos Que no van a jugar Con nada peligroso De la trilogía original Ni vais a salir decepcionados Porque se pasan por el forro Las cosas ¿No? Ni cambian cosas Como en el episodio 8 Que eso mucho no les gustó En ese sentido Pues está muy bien La recomiendo bastante A ver qué pasa Con el próximo spin-off Y a ver qué hacen Con el episodio 9 La mayor intriga Que tengo yo en la puta cabeza En buen sentido Como fan Ahora en spoilers Algunas cositas Bueno Probablemente Lo más llamativo Cómo cuidan esos detalles De los daditos Del halcón milenario Cómo te hacen La falsa Idea De que Han le va a ganar El halcón Alando En la primera partida Y al final resulta Que se queda para el final Esos momentos Entre Han y Chewie Cuando lo conocen Aquel planeta ¿No? Sirviendo al imperio ¿No? La gente que ha dicho ¿Por qué Han en el imperio? Bueno Han ya sabemos Que hacen lo que sea Para sobrevivir Es un superviviente nato Un tío muy hinchado Para adelante Y no es la primera vez Que un personaje Que acaba siendo Del bando de los buenos Estuvo en el imperio Por ejemplo Kyle Katarn Que terminó siendo Un gran Jedi Bueno Que ya no es Conan Estuvo trabajando también Para el resto imperial Las fuerzas del imperio ¿No? Y aquí Han lo mismo Bueno Su relación con esta chica Que le han puesto Claro A mí me chocaba un poco Con el personaje de Mila Clark Con Kira Porque digo Claro Para mí La pareja de Han Siempre es Leia ¿No? Mi pregunta era Pues la van a matar Porque si no ¿Por qué jamás En las primeras películas Vimos que él mencionara A nadie de su pasado O algo por el estilo? O la matan O tiene un desencuentro con ella Claro Esto ligeramente apunta A lo que vas a ver al final Y te chafa un poco La sorpresa Pero como puedes tirar Por la vertiente De No Estará con él Le será fiel Pero la matarán O no Lo traicionará Pues bueno Al menos Entre una de las dos Lo que pasa es que Te limita las posibilidades Y la convierte en algo Semi predecible Y bueno Sobre una de las cosas Más curiosas De la cinta Es El momento Final En el que Kira Escapa en aquella nave Traiciona a su Sensai Su Sensai Y se pone en contacto Con alguien Que no sabemos quién es Y de repente Ese alguien En el holograma Se descubre el rostro Y resulta que es Darth Maul Si El tenebroso Seed Que a tantos nos gustó Del episodio 1 La amenaza fantasma Que probablemente Fue una de las mejores cosas De la teología de Pecuelas Que lo mataron ahí Y se lo quitaron de encima Muy pronto Podía dar muchísimo juego Tiene una actitud súper amenazante La pelea fue una pasada O sea Un villano de pocas palabras Pero que infundió Un terror terrible O sea Lo veías y dices Esto eran los Seed ¿No? A margen de haber visto Al emperador y a Vader En las originales Virgen Santa Jesús Bueno Ha venido Disney A recuperarlo Tú me dirás No, no ¿De qué vas? Y en las series Ya había salido Darth Maul Si ya sabemos que En Star Wars Rebels En Star Wars Rebels The Clone Wars Ya había salido Darth Maul Ese revifado Que tenía las patas mecánicas Aquí igual Si os fijáis Tiene las patas robóticas Pero bueno Una cosa son la serie de animación Y otra cosa es Verlo en En la nueva película ¿No? Y bueno Un pequeño Aparición al final Y Interesante Ya que no participó Ni fue mencionado En las películas originales Debemos deducir Que le van a dar estopa En el próximo spin-off Mi deducción Más lógica Creo que es Que en el spin-off De Obi-Wan Va a aparecer Y Obi-Wan Lo va a matar Como habíamos visto Al final de La serie animada Igual lo cambian Pero va a ir Por esos derroteros Yo creo Porque no lo van a hacer Aparecer ahí Con su sable doble Y todo ¿Contra quién lo vas a hacer pelear? Ya no hay Jedi Tiene que ser Obi-Wan No creo que se vaya A dar de hostias con Yoda Que está con el bastón Yo creo Pero mira Aunque aún sabiendo Lo que va a pasar Pues venga A ver qué hacen ¿Quién sabe? O vas a enfrente a A Han O esto También lo dudo Porque Han Desde las primeras Que lo vimos Era muy escéptico Con el tema de la fuerza Así que si se hubiera Enfrentado a un Sith Aún perdiendo Hubiera recordado O sabido Que eso era real Los hubiera temido No sé Algo Así que no creo Ya veremos lo que hace Pero bueno Me ha gustado mucho Que lo recuperen Aunque repito Se nota muy forzado Lo ponen al final Y es como de Hostia Dar Maul ¿Y qué? Y termina así Kira que se separa de Han Esa última mirada No sé muy bien Qué va a pasar Todavía siente algo por él O no Bueno A ver qué hacen A ver qué hacen En fin La película es interesante ¿Qué más voy a decir? Gracias Esperaremos al episodio 9 ¿Qué más voy a decir? ¿Qué más voy a decir? ¿Qué más voy a decir?